Y esta noche familias de bajos recursos de nuestra comunidad sonríen junto a sus hijos gracias a la linda labor caritativa del Hospital Baptist y decenas de cirujanos y enfermeros que operaron gratuitamente a muchos niños con deformaciones faciales. Aquí la historia. Devolverle la sonrisa a decenas de niños es la misión de este numeroso equipo de enfermeros y cirujanos plásticos del Hospital Baptist que donan su tiempo y conocimiento a estos guerreros de la vida. Solamente cierra los ojos, imagínate que tú hayas nacido con un labio que tenga un hueco, con un paladar, el techo de la boca que tenga un hueco, que la gente se burle de ti, que no puedes hablar correctamente, que el aire se te escape hacia la nariz y en una cirugía de menos de una hora podemos corregir todas estas deformidades. Para Yara Barrera, esta es la novena cirugía a la que se somete para arreglar su nariz y labio superior. No pudo evitar emocionarse cuando le preguntamos qué significaba para ella ponerse en las manos de estos médicos. Me siento bien porque ellos me están ayudando, no sé. Su madre está inmensamente agradecida de recibir esta ayuda, ya que de no ser por la labor gratuita que realizan estos médicos, su hija no volvería a sonreír. Es súper importante para nosotros, para ella, su forma de verse, que yo creo que es lo que más la perjudica en su vida diaria. Quiero que mi labio quede mejor y mi nariz también. Marlon Sandoval tiene 14 años y se opera por séptima vez. Su padre dice que no tiene con qué pagar el hecho de que le devuelvan a su hijo calidad de vida y autoestima. Es muy importante para nosotros, más que nada para el niño también, para que él se sienta mejor como persona. El Día de las Sonrisas comenzó como una iniciativa internacional. El Hospital Baptist la adoptó a nivel local hace 14 años y desde entonces, cientos de pacientes se han beneficiado. Cada año venimos y nos reunimos y damos nuestros servicios gratis a los niños que tienen deformidades faciales, operando niños con paladar hendido, laiolepolino y algunas otras deformidades. Un, dos. La entrega y dedicación de estos profesionales de la salud es prueba de que en la unión está la fuerza. Un, dos.